¡Uuuuuuuu! ¡Ahhh! ¡Hole Coyotones! El día de hoy vamos a andar chambeando en un carro que me trajeron hace bastante tiempo ya. El carro está chingón pero traer unos detallitos, ¿no? Es un Jaguar XJ6 como pueden ver, lo tengo bien abandonado. Esta pinche telaraña tiene 6 cilindros, motor en B es año 95 eh la pinche pintura pues ya está toda quemada así bien este me lo mandaron a Las Vegas vamos a ir a primeramente le tengo que echar gasolina porque tiene un poquito no voy a pasar corriente porque la pila se murió lo vamos a llevar a a checar algo del mofle le vamos a dar un lavadón y vamos a ver qué onda ahorita les les muestro cómo está el cotorreo no se abre la pinche tapita si no bota la alarma por eso les digo no tiene pila tengo que ponerle bueno pasarle corriente vamos a ver qué onda fuga a llenar tanquezona este que me encontré a ver con cuánto se llena digo que son de 5 litros unos ciento y tantos no hombre la muchacha ni una gotita tiro ya ven que a veces llegas y hacen un pinche reguero la pestilencia de gasolina y respeto para la muchacha ya está madre tiene maña tiene maña si amigo si amigo si amigo lo levanta la batería chiquita está claro pues no hay más tenemos la llave el caso no le paso la batería chiquita, esta grandota pero aún así lo levanta le vamos a echar la gota aquí voy a conseguir un embudo porque voy a hacer un pinche coñetero bueno ya estuve el rato aquí, vamos a ver si ahora si da el hijo de la chingada este, pura batalla pura batalla hijo de su pinche madre no, todavía no aquí está muy chiquita la pila no la levanta no la levanta la pinche pila vamos a ver venga, tercer intento chicos vamos a ver si ahora si si no agarra, son chingaderas y valió virgen puta madre no le llevo gasolina, no sé qué chingada ya había agarrado, le hubiera pegado un acelerón hombre chingada madre no soy novato, no es la primera vez que lo hago no mames ya lo quiero vender el pinche carro ese me chiglo el jaguar pero me gusta ando como cuando consigues tu primer carro o no este, todo que yo ando a gasolina porque por lo general consigues un pinche carro viejito todo jodido cada ratito te queda tirado, te queda sin gasolina que no marca, que el aceite, que la chingada yo sé que hay muchos fresones pues desde que su primer carro del año y la madre hijo de papi no o a otros que se lo regalan pues mi primer carro me lo regaló mi abuelo pero era una Volkswagen en Brasilia 79 se me hace no marcaba la gasolina, cada ratito me quedaba tiene un tije de hondero de gasolina donde quiera y andaba pero como me divertía ese pinche carro muchas gracias a mi abuelo que en paz descanse bueno aquí estoy acelerándole esta madre vamos a ver que tanto agarro, ahorita le sigo por cuarta vez chicos creo yo que es la cuarta a ver, a ver si le voy a pagar un ajuste venga vamos a conectar aquí a volar hay que ver ahí quedó el cabrón le vamos a dar un lavador ahorita y nos vamos a dar las vueltas que tenemos que dar con este pinche calorón que valor el mío pero bueno, sin modo alguien la tiene que hacer bueno pues aquí vamos a darle un lavador al Jaguar un lavador al Jaguar que está haciendo un bien chuca lo que no es nadie tiene que salir a ver a ver a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No era lo que esperaba, pero estuvo bien. Ya está listo para la venta. Me han estado preguntando, se les hace muy caro. Que no está tan caro, está barato. Pero aún así ya saben cómo es la gente llorona. Entonces, ahí va a estar. Por si a alguien de ustedes le interesa, mándenme un comentario, un mensajito. Y si todavía lo tengo, pues lo negociamos. ¿No? ¿Qué les parece? Lantas nuevas. Motor al tiro. La pila andando guerra, pero la cambias. No pasa nada. Negociable. Va. Cualquier cosa, ahí estamos en la orden. Nos vemos. Otra cosa, gracias. Me olvidó comentarles. No les quise grabar todo el cotorreo ya. Ya es otro día de grabación. No les quise grabar. Porque anduve muy ocupado. Andaba gente conmigo. No les gusta salir en los videos. Por eso no les grabé. Para la próxima, les paso todo el cotorreo de lo que pasa cuando llevamos los carros a despítorra. ¡Suscríbete al canal!